No puedo ir contra el tiempo No puedo ir contra el corriente No puedo hacer lo que quiero Equivocado estoy siempre No puedo usar mi dinero Comprando amor verdadero Lo dijo el presidente Pero pensó diferente No puedo hacer algo bueno No puedo hacer algo malo El diablo mete la cola Mientras Dios ríe a su lado No puede ser Así como están las cosas La vida es cruel A veces tan glamurosa No puede ser Al filo del abismo vamos Si hay que caer Tomémonos de la mano No puedo guardar secretos Por más de dos o tres noches Lo que mi boca se calla Mis ojos siempre delatan No puedo ganar en todo Pero puedo perderlo todo Si algo me sobra lo guardo Cuando me falta hasta extraño No existe amor que no duela Pero después se nos pasa Hay siempre una frontera Que si la cruzamos nos mata Aunque hay amores que matan Lo que no mata la fuerza Es una ruleta rusa Catillando en tu cabeza No puede ser Así como están las cosas La vida es cruel A veces tan glamurosa No puede ser Al filo del abismo vamos Si hay que caer Tomémonos de la mano De la mano De la mano No puede ser El abismo vamos Talheldos de la mano